uno de los grandes ganadores de la pandemia fue la plataforma de videoconferencia zoom de hecho en el tercer trimestre de este año fue descargada más de 160 millones de veces otra plataforma de videoconferencias muy conocida sobre todo el sector empresarial es microsoft teams que apenas fue descargada 60 millones de veces el mismo periodo de tiempo pero microsoft quiere revertir las cosas y por eso está dando fuertes golpes de opinión una de ellas es que va a permitir de forma gratuita chats de más de 300 personas de forma ilimitada de hasta 24 horas además va a permitir que ellos permitan compartir archivos y 10 gigas de almacenamiento gratuito compartido en la nube dentro de estos grupos esto se da en épocas de festividades lo que se estima va a ayudar a popularizar más la plataforma pero será demasiado tarde será suficiente para ayudarle a popularizar este servicio planea usted darle la oportunidad a microsoft things si quiere conocer más noticias como ésta visitante en www.totocon.gov recuerda que en TOTOCon hallemos a las empresas en sus procesos de grabación digital en mercados de alta competencia buen día De una forma enSCarles que se condena a la vista de la oceanidad que se convierte a la empresa en confianza nos resta en comunicamiento a la demanda enorme con el amor en sustentamiento